Un fuerte abrazo, por favor, para mi compañero. Yo, un poco de lo que fue el aprendizaje del arpa, siempre he soñado que no tenía un arpa porque lo vi en el casero. Incluso, cuando era más chico, me bailaba en hueca en mi casa con el famoso dos raíces. Me gustaba mucho y gracias a Dios por la oportunidad de poder tener un arpa que le pasaba mucho y todo, pero me costó 60.000 pesos y un saco de empada. ¿En serio? Y eso fue cuando me dio esa persona. Son anécdotas que me han enviado gran recuerdo. Incluso, desde que él se me podía enseñar mejor. Por un lado, es todo bueno, así que no... Bueno, para que pasan las cosas. Pero, el esfuerzo y la presentancia, yo creo que llega muy mejor. Los invito a cantar, si es que se me sabe. No, no, no. No, no.